Hola amigos, somos Isa y David y a partir de hoy empieza la nueva era de consola TV donde os vamos a introducir en un mundo fantástico, el de Nintendo 64. Un programa creado básicamente para daros a conocer el mundo de las consolas y qué método mejor que hacerlo a través del líder en tecnología y jugabilidad. ¿Y qué podréis ver? Juegos. Os vamos a intentar mostrar casi todos los juegos sobre la Nintendo 64, más o menos los que estén a nuestro alcance. Y trucos. También os daremos trucos que os ayuden para pasar de pantallas, para conseguir vidas extras o para encontrar aquel objeto que siempre se os resiste. Y no solo os vamos a mostrar a los que ya estáis disfrutando, sino que también os iremos introduciendo los que vendrán en un futuro, los que tarde o temprano llegarán a vuestras manos. También vosotros tendréis una gran importancia. Queremos que nos echéis una mano en hacer del consola TV el mejor programa del mundo. Y para ello hemos creado una nueva sección, el buzón, donde vamos a recoger todas vuestras cartas y esperamos que sean muchas. También podréis disfrutar de la sección Music TV, donde ofreceremos una selección de las mejores imágenes de videojuegos acompañados por la mejor música. Y hecha ya las presentaciones, vamos a pasar a nuestro... Sumario. ¡Suscríbete! Hola, bienvenidos consoleros a la nueva era de consola TV. Una nueva era donde vosotros y la Nintendo 64 seréis los protagonistas. Y para empezar, hablaremos de Yoshi's Story, Castlevania, Super Mario 64, GoldenEye, Tidicon Racing. También tendremos noticias, buzón de correo, ranking de ventas, música... Y te explicaremos los orígenes de Nintendo. ¿Te has preparado? Pues comenzamos. ¿Os habéis parado a pensar cuáles es el origen de la Nintendo 64? Pues es un juego de cartas, Hanafuda. Nintendo Copai es fundado en 1889 por Fusajiro Yamauchi para fabricar las barajas de este juego. Ya en la década de los 70 aparece el primer videojuego en forma de máquina arcade, el Pond Atari. Fue un exitazo en Estados Unidos y no faltaba ninguna en las salas recreativas. En 1971, Shigeru Miyamoto diseña Donkey Kong, un juego para máquinas recreativas. Donde aparece por primera vez un personaje que se convertirá en todo un símbolo para Nintendo. Hablamos de Mario. También aparece Game & Watch, de Nintendo mitad consola mitad reloj despertador. Poco después se lanza la consola Famicom, más conocida como la NES, que son las siglas de Nintendo Entertainment System. En relación a la competencia, esta era más potente y económica. Y antes de finalizar la década de los 80, aparece tres versiones diferentes del Super Mario Bros. para la NES. Tras la aparición de la Game Boy y de la Super Famicom de 16 bits, Nintendo se une en 1993 con Silicon Graphics para crear una mega consola en el llamado Proyecto Reality. Dicho proyecto culmina en 1996 con la aparición de la Nintendo 64 en Japón. En España la estáis disfrutando desde marzo del 97. Esta es una de las secciones fijas del programa, donde os daremos a conocer la actualidad de Nintendo. Hoy empezaremos, por ejemplo, hablándoos de algunas de las novedades de abril. Desde Navidad no se producía un lanzamiento de juegos de Nintendo 64 tan impresionante. Salvo Fighters Destiny, hay poco que destacar en estos primeros meses del 98, pero al final la paciencia tiene un precio y nos llega en forma de cartuchos. Tenemos, por ejemplo, al Tony Travel, Waitress, The Trisfier, Snowboard Kiss, Mystical Ninja o Just Story, que son una buena muestra o que está saliendo desde marzo. Últimamente las compañías independientes no descansan. Los 64 bits son un bombazo mundial y vosotros no paráis de pedir juegos para la Nintendo 64. Arlus nos presenta Snowboard Kiss, una buena forma de disfrutar el deporte tras el debut del surf en las Olimpiadas de Nagano. Kemco, por su parte, nos dará a conocer en verano Twisted Edge Snowboarding. Pero no solo todo lo que reluce. Y Zelda 64 no podrá llegar a vosotros antes de noviembre. 1080 grados snowboarding es probable que tampoco aparezca hasta invierno. Y para concluir vamos a recordaros unas fechas que deberéis tener en cuenta. En julio llegará Banjo-Kazoo-Wing. En septiembre F-0X y en noviembre Ultra Donkey Kong. Así que no os preocupéis, todo llegará. El videojuego Nintendo 64 más vendido en Estados Unidos a lo largo del pasado mes de marzo ha sido el NFL Quarterback Club 98 de Acclaim. Juego que, como podrás comprobar con el nombre que tiene, es el oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Estas enormes ventas tienen una explicación. Y es que en Estados Unidos este deporte es el que cuenta con más aficionados. Muchos han sido los videojuegos basados en películas, pero hay pocas películas que se hayan basado en un videojuego. La pionera fue Mario Bros., pero Leader Films presenta en España, desde el 3 de abril, Mortal Kombat, Aniquilación. Efectos especiales a Man Saga y un montón de escenas de lucha caracterizan a esta secuela de la exitosa primera parte de este videojuego, Mortal Kombat. Al igual que en el original, el film está protagonizado por Robin Shaw, que interpreta a Liu Kang, el valiente líder que triunfará en el torneo Mortal Kombat, salvando a la Tierra de la destrucción. En esta nueva aventura, el héroe y sus compañeros deberán enfrentarse al temible emperador del mundo exterior, Shao Kang, que al frente de su escuadrón de exterminio, estará dispuesto a conquistar y destruir el planeta. Brian Thompson interpreta a este personaje. En el reparto de la película, destaca la presencia de la ex chica Bond en 007, Licencia para Matar, Talisa Soto. Esta interpreta a la princesa Kitana, una hermosa refugiada del mundo exterior que ayudará en todo lo posible a los héroes del film. Y nos contamos más, hay que ir al cine sin falta.